Deja ese plato ahí. No tengo mucho. Pero nada, prueba esto. ¡Qué buena mermelada! Es nuestro nuevo proyecto de orgullo ecuatoriano. ¿Y quiénes las hacen? Ya te lo voy a decir. Porque con ellos vamos a saber de lo que somos capaces. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Oye, ¿de qué me dijiste que es la mermelada? De uvilla. ¿De dónde? De yunguilla. Uvilla de yunguilla. Interesante. Y hay más sabores. Y muchas cosas más que conocer. Yunguilla se encuentra en un hotspot de los Andes tropicales. Esto quiere decir que se encuentra en un lugar con la mayor biodiversidad de la tierra. Además es famosa por la mayor cantidad de aves dentro de un metro cuadrado. Oye, se han puesto pilas con lo que producen. El consumo de frutas del ecuatoriano ha incrementado a partir de 2012. Y la tendencia continuó. Esto incluye conservas y mermeladas. Es por esto que yunguilla se unió y su comunidad ahora trabaja junta. Veamos un poco más de esta gente. Sí. ¿Y ahora? Bosque nublado. Mermeladas. Quesos. Artesanías. ¡Nos vamos a yunguilla! Pues acá vivimos 50 familias, unos 240 habitantes. Nosotros, al igual que la mayoría de las comunidades de nuestro país, pues no es cierto, nos hemos dedicado a la agricultura, a la ganadería. Y una cosa particular acá, sobre todo, a la extracción de los recursos del bosque. Es decir, desde un sistema bastante extractivista, ¿no? Las 50 familias que vivimos acá, más o menos, talábamos entre una y hasta dos hectáreas de bosque por año para poder sobrevivir. Y, pues claro, eso causaba inclusive grandes daños en el ambiente. Es decir, fuertes procesos de erosión y todo eso, ¿no? Pero eso hacíamos, sobre todo, por una pobreza que ahora, claro, lo podemos decir muy claramente que es básicamente el tema de la ignorancia, ¿no? O sea, no saber lo que tenemos. Y cuando tú no sabes lo que tienes, obviamente no lo puedes valorar. Claro. Y se empieza un proceso en 1995 con la ayuda de la Fundación Maquipocuna de reforestación, de agricultura orgánica, de algunas actividades productivas. En el 96 se empiezan a hacer las primeras mermeladas. En 1998 aparece la idea de hacer ecoturismo. Nosotros nunca pensamos que vamos a tener acá turistas. Ya. Sobre todo porque teníamos una autoestima súper baja. Y cuando yo les hablo de pobreza, realmente me refiero a eso también. Entonces hicimos un fuerte proceso de capacitación en formación de guías naturalistas para la comunidad y un guía para lo que más adelante sería la atención a los turistas, básicamente, ¿no? Claro. Y entonces resulta que llegaron los turistas y ya teníamos que, obviamente, meterlos para que desayunen el desayuno americano, que ya nos explicaron y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero la gente se bajó de los buses con sus cámaras, sus binoculares y todo lo demás. Y claro, no les interesaba el desayuno. Lo que querían es ver el paisaje. Y ahí nos dimos cuenta que hemos sabido vivir al frente del volcán Cotacachi. Y que teníamos, justamente, todas esas bondades, ¿no es cierto?, justamente aquí en la comunidad. Y sobre todo el paisaje. Nos dimos cuenta que viene gente del otro lado del mundo y vinieron a ver lo que probablemente ellos no tienen. Exacto. Y después ya conociendo un poquito más adelante con otro grupo y con otro grupo, claro, nos dábamos cuenta que, efectivamente, nosotros somos tan, en este caso, beneficiados y somos tan afortunados, digamos, de tener lo que tenemos. Claro. Como país, como comunidad y todo lo demás, ¿no? Exacto. Y entonces empezamos a conocer y, sobre todo, a valorar. Y es así como, básicamente, hemos llegado hasta hoy, hasta donde estamos, que es un proceso, como yo digo, nuestro gran objetivo es generar nuestro propio modelo de vida aquí en la comunidad. El momento más gratificante es cuando veo que los jóvenes ya no se van a la ciudad. Se quedan acá mismo, son parte del proceso, ¿no es cierto?, por un lado. No, las ciudades ya no tienen espacio. Mira el campo. Es increíble. Mira, yo vivo en un área de cuatro mil hectáreas para doscientos cincuenta habitantes. O sea, puedes creer eso, es el lujo, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo quisieras ver en diez años a la comunidad? ¿Cómo es tu sueño de ver a Yunguilla? Yo quiero que realmente este mundo, aquí en la comunidad, no tenga fuertes transformaciones. Sí, la comunidad tiene que realmente seguir siendo comunidad. Esto del turismo, de las otras actividades, son lo que son, es decir, actividades alternativas. Te digo, detrás de una mermelada, detrás de un queso, detrás de un servicio turístico, está primero en este instante un trabajo ya de veinte años. Claro. Pero además, detrás de esto está una comunidad, una comunidad que está ahí, que le está apostando a un sistema diferente, ¿no? Entonces, yo le veo por ahí y espero que realmente Yunguilla no tenga muchas transformaciones en ese sentido de desarrollismo ni cosa por el estilo, ¿no? Porque lo que queremos justamente esto es mantener y sobre todo asegurar un ambiente sano para nuestros hijos, ¿no? Mira, Germán, nosotros después de haber conocido lo que es Yunguilla, lo que hacen ustedes acá, las mermeladas, los quesos, las artesanías... Bueno, realmente nosotros nos hemos quedado maravillados. Queremos proponerte un trato. Un trato para hacer un trueque artístico, es decir, fusionar lo que es Yunguilla con una expresión artística. Justamente para dar a conocer qué es Yunguilla y que se pueda replicar lo que ustedes hacen en otros lados. Me parece fabuloso porque es algo que nos hace falta aquí en la comunidad. Realmente sería una ayuda, una contribución, es más, para lo nuestro, lo que estamos haciendo aquí en la comunidad, ¿no? Muchas gracias. Un trato, entonces. Perfecto, Cris, estamos aquí para las que sea. Un trato. Ok, Juan Diego. Vamos a buscar al experto que nos ayudará en esta idea y ya volvemos. Perfecto. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Pues acá vivimos 50 familias. Nos hemos dedicado a la agricultura, a la ganadería. Aparece la idea de hacer ecoturismo. Yo quiero que realmente este mundo, aquí en la comunidad, no tenga fuertes transformaciones. La comunidad tiene que realmente seguir siendo comunidad. Una comunidad que está ahí, que le está apostando a un sistema diferente. Queremos proponerte un trato, fusionar lo que es un guía con una expresión artística. Me parece fabuloso. Un trato, entonces. Perfecto, Cris, estamos aquí para las que sea. Trato. La calidad del producto es incuestionable. Ajá. Además mantiene sabores muy locales, muy nuestros. Ajá. ¿Cómo destacamos la importancia de los productos en la comunidad? A ver qué tenemos. Ajá. Aquí hay trabajo comunitario. Responsable. Han sabido aprovechar bien los recursos de la comunidad. Y tienen sabores exóticos, exquisitos. Que pueden tener gran acogida en el exterior. Ajá. Ya me dio ganas de contar la historia de estas mermeladas. Ajá. Nos vamos a poner nostálgicos. Vamos a volver al tiempo de la radio. Y escribir una radionovela que cuente la historia de Yunguilla y sus mermeladas. Oye, solo nos faltaría el experto. No, no, yo lo tengo. El maestro Antonio Ordóñez. Cierto. Dame el número para llamar. A ver. Cero nueve nueve. Juan Diego, te presento a Antonio Ordóñez. Él es director y actor de teatro El Ensayo. Juan Diego. Qué gusto, Antonio. Se dice que esta expresión es una expresión un poco extraña, ¿no? Y una ocupación extraña, sobre todo. En cualquier caso, yo tengo una experiencia que es un poco larga ya. ¿Cuántos años tiene el Teatro Ensayo, entonces? Teatro Ensayo tiene 50 años, del 64 al 2014, 50 años. Es una actividad ininterrumpida que nunca se suspendió y que hay montajes memorables, ¿no? Porque siempre tuvimos un rigor de trabajo, siempre tuvimos una profesionalidad. No nos resignábamos fácilmente o así nomás hagamos. Y sobre todo la difusión fue muy buena, muy fructífera. O sea, hasta hoy día hacemos giras por todo el país. Esto es lo que más nos gusta. Esto es... pensamos que con esto estamos contribuyendo a incentivar, a sensibilizar a los habitantes de este bello país. Germán, te presenta la marca Antonio Ordóñez. Germán, qué gusto. Efectivamente, Antonio Ordóñez es uno de los grandes maestros de teatro, director, actor de gran trayectoria en nuestro país. Qué placer. Bienvenido, Antonio. Queremos hacer una especie de radioteatro, ¿no? Para, recogiendo la experiencia de esta bella comunidad, poder transmitir el mensaje que ustedes están brindando desde su organización, desde su intención de transformar las cosas, que ya vemos que sí están transformándose. Y más están transformándose desde las uvillas y desde las mermeladas y desde el afecto de la gente, que es lo mejor, ¿no? Qué bueno, maestro. Sabes que sí, para nosotros es un placer enorme que se pueda, de alguna manera, reconocernos, ¿cierto? Este trabajo que venimos haciendo como comunidad y que, sobre todo, realmente está merecido, sobre todo, para nuestros abuelos, nuestros padres, que han sido los que en un momento lucharon por todo esto, ¿no? Y, pues, a nosotros, los jóvenes, nos queda lo natural, obviamente, seguir esos pasos y, sobre todo, transmitir también a las futuras generaciones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Estamos muy contentos, digamos, de todo esto. Qué maravilloso. Bueno, entonces, no perdamos más tiempo. Antonio, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya nos encontramos más luego para... Ok, pues. Ok. Formidable. Qué grato, qué gusto. Ya volvemos. Hasta luego. Vamos a la obra. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Nos vamos a poner nostálgicos. Vamos a volver al tiempo de la radio. Y escribir una radionovela que cuente la historia de Yunguilla y sus mermeladas. Germán, te presenta al experto Antonio Ardoñez. Hola, ¿qué tal? Germán, qué gusto. Nosotros queremos hacer una especie de radioteatro, ¿no? Para recogiendo la experiencia de esta bella comunidad. Qué bueno, maestro. Sabes que sí, para nosotros es un placer enorme que se pueda de alguna manera reconocernos, ¿cierto? Este trabajo que venimos haciendo como comunidad. Bueno, entonces, no perdamos más tiempo. Antonio, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ok, pues. Ok. Formidable. A mí me parece que sería interesante hacer ahí, cerca de la escuela, que es un poco el centro de la comunidad y todo. Listo, sí. Vengan niños, niñas, adultos, todos. Que vengan todos ellos. ¿Y cómo has pensado un poco la estructura? ¿Cómo...? No sé, de pronto hacemos como una sombra china, algo de esto. Ah, sombra china. Que podría ser bien interesante, ¿no? Claro que sí. Y sin ocultar que es radioteatro. Claro. De pronto están detrás de la cámara, están haciendo... Pero estamos lo ocultando solamente, ¿no? Sí. Incluso podemos leer el libreto, el libreto que se está preparando y ya. Y hacemos algunos efectos sonoros que podemos hacer. Se nos ocurren ahí cosas, ¿no? No sé. ¿Entonces será eso? ¿Qué eso quiere hacer? Donde si no recolectábamos las ovillas aparecía esta sombra. ah entonces la idea es que el sonido grabado a ver aquí hay muchos asientos como están tanto frío esta gota de agua y esta otra en una explosión de aromas y sabores han de multiplicar la vida han de hacer crecer los ríos y han de festejar los frutos de la tierra este cielo este cerro y un guilla y un guilla y un guilla nuestra pedrito no te me quedes atrás avanza mi pedro querido que nos va a faltar el día no ves como han madurado ya las uvillas viendo estoy y sabes que me parece que así maduras se parecen a tus ojos que pronto se convertirá en dulce miel en mermelada sabes pienso que somos afortunados haber podido organizarnos de esta manera Doña Rosa el jacinto los collaguazo los morales todos mismos no hay duda que la unión hace la fuerza escuchaste eso si si Santa Rita San Mateo Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita mi abuelita contaba que cuando era tiempo de cosecha de la uvilla si la gente no contribuía a su recolección aparecía esa sombra y no se iba de yunguilla hasta que se coseche la última uvilla entonces apuremos las manos para que se vaya esa sombra amiga de tu abuelita no era amiga de mi abuelita pero Carmela Carmela déjese de cosas todos los proyectos de yunguilla como en respuesta a esta tierra bonita han empezado a dar sus frutos quien quiera juntar la voluntad con el afecto ha de registrar la memoria y ha de propiciar el futuro de un mundo distinto muy lindo nosotros estamos muy felices de haber estado aquí de estar con ustedes un rato y sobre todo de conocer de su organización de conocer de su vida aquí que nos estimula y nos enseña muchas cosas cuando uno escuchaba al nombre de yunguilla entonces obviamente pues yo siento que el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo justamente se merece además esa importancia de justamente estar donde estamos y que además pueda ser compartido escuchado ojalá que por la mayoría de los ecuatorianos porque yo creo que esta es la verdadera manera de cambiar nuestro país haciendo las cosas desde la comunidad Espectacular ¿Y cómo con ese radioteatro con esa pequeña historia pues da a conocer todo lo que es yunguilla? Es increíble es un paraíso es una biodiversidad increíble y hacen unas mermeladas espectaculares ¿Sabes lo que a mí realmente me llegó al corazón? ¿Qué? La vida de Germán el ejemplo del liderazgo de que la unión hace la fuerza es hermoso Sí, no, sí Germán es un lider nato mira como le puso a yunguilla claro que demoró su tiempo pero no hay que descartar que es el legado de su padre también Exacto Oye ¿Y sobraste un pedacito de queso de yunguilla? No, ya me acabé estaba muy rico Sí Tengo más hambre por suerte traje las mermeladas Chihualcán y Ubiya Yo quiero Chihualcán Increíble Oye ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? No sé mientras seguimos comiendo vamos a seguir investigando nuevos emprendimientos Ajá ¿Has un poquito? ¿Has un poco? No 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 Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Hecho en Ecuador Soy de razón y de pasión de libertad serenidad de soñar y realizar Más Más que uno Yo soy todos Yo pienso en plural No en singular De misiones trascendentes De hacer posible lo imposible El horizonte no es mi límite Siempre